La Guardia Civil ha recuperado cinco ánforas y ha imputado a cuatro personas por un delito de apropiación indebida de material arqueológico procedente de yacimientos subacuáticos de la costa malagueña. Las investigaciones se iniciaron cuando los agentes tuvieron conocimiento de que existían anuncios en Internet en los que se ponía a la venta material arqueológico subacuático de más de 2.000 años de antigüedad y en los que se especificaban que el material había sido extraído del mar en Málaga. El material era extraído de los fondos marinos por un patrón de una embarcación de rastre de la provincia de Málaga y posteriormente otro de los imputados publicaba los anuncios en Internet para su venta. Los implicados avisaban a los compradores de que en caso de ser interceptados por la Guardia Civil declarasen que lo habían obtenido a través de familiares. Una vez intervenidas y recuperadas dichas piezas, se contactó con el Centro de Arqueología Subacuática de la Junta de Andalucía, al objeto de su correcta identificación y catalogación, confirmándose así su valor histórico. El material incautado ha sido entregado y depositado en el Museo de Málaga. Málaga 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 Málaga